Hola mi gente, quería contarles que subimos una nueva canción al canal de mi banda 4x3 Voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedan ir a escucharla Pueden hacerlo desde YouTube y también desde Spotify Por favor, si les gustó la canción, compartanla por todas partes en sus redes sociales Coméntensela a un amigo que nos ayuda muchísimo a crecer como banda y a llegar a más público Y eso mi gente, espero que estén bien con esta cuarentena, con este virus que nos está afectando Cuídense mucho, quédense en casa, lávense las manos Y los quiero mucho, prontito el viernes se está subiendo un nuevo rap al canal, así que ahí nos vemos En mi mente no encuentro paz, vivo divagando en este bar otro que es mi alcatraz Si no, hay método eficaz, para redimir cada pecado que me ha degradado Reducido a la nada, esperando eternamente su llegada Mejor desistir, pues sé que jamás vendrán Debo asumir mi error, aún lleno de dolor No hay víctima que ame a su cruel agresor Merezco su rencor, es mi castigo Oh, oh 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 oh